Hola, soy Roberto Polo, vicepresidente de la Fundación Colección Roberto Polo. Quiero transmitirles un mensaje de solidaridad en estos momentos tan difíciles debido a la epidemia del coronavirus. El gran filósofo alemán Arthur Schopenhauer vio la estética como el fundamento de la vida y de todo ser. En su obra principal, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer explica que cuando estamos totalmente absorbidos con el arte a través de todas sus expresiones, entonces no tenemos conciencia del dolor. Esta filosofía es particularmente apropiada ahora. La contemplación estética de una obra de arte, sea visual, musical, literaria o danza, nos libera temporalmente de los sufrimientos de este mundo. Según Schopenhauer, el arte también nos proporciona un conocimiento de la esencia del mundo de una manera más profunda que la ciencia y que la experiencia cotidiana. Los artistas son visionarios porque anuncian lo que los científicos comprobarán a posteriores. Nuestro museo, la colección Roberto Polo, Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha, está cerrado en este momento por razones evidentes. Cuando la situación se normalice y volvamos a abrir las puertas, yo me comprometo a enseñárselos personalmente.